hola hola chicos muy buenas tardes chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para las personas que no me conocen mi nombre es marta garcía vamos a comenzar un nuevo vídeo pero no sin antes decirles que mil y mil gracias para las chicas nuevas que han venido chicos nuevos a mi canal y se han quedado conmigo dios les bendiga es un gran apoyo que realmente he tenido de parte de ustedes y pues no voy a desaprovechar la oportunidad para darles las gracias entonces hoy les quiero quiero hacer un nuevo vídeo es una dinámica que están haciendo mis compañeritas de youtube y me nominaron al tal del clóset entonces quiero que estén aquí pendientes y comencemos amigos como saben que es una dinámica quiero contarles que nuestra amiga y cheila cheila blogs fue la personita que me nominó una compañera de youtube aquí a este ladito les dejo el canal de ella para que vayan por favor y la visiten y se queden ojalá con ella y vean su bello contenido bueno vamos con la primera pregunta dice así cuál es su prenda más antigua pues antigua de verdad que si es antigua cuando yo trabajé en un consultorio me compré esta blusita esa es la prenda más antigua miren me gusta mucho porque miren ese detallito que tiene en el hombro ahí lo pueden ver bien bonito y también lo tiene acá es realmente antigua porque no me no la volví a colocar porque pues ya no me queda pero pues tengo la esperanza de que algún día me quede entonces esa es la prenda más antigua va la segunda pregunta dice prenda más reciente esa sí está chévere esta es una de las prendas más recientes que me compré una blusa muy bonita me parece a mí y muy cómoda y además el color me encanta para los que ya han visto mis vídeos saben que el color preferido es el verde entonces esa es una de las prendas más más recientes y la fuese una blusa de las que me estrené para el día de la madre miren es esta esa es una de las prendas más recientes y no tengo una ni dos sino tres este es el jean ustedes saben que yo soy más de jean ese es el jean que me compré miren este es nuevecito ese es el jean que más que más nuevo tengo entonces ya van tres prendas nuevas la otra pregunta es la siguiente pregunta es la prenda más cara bueno yo tengo una prenda cara que realmente la compré para unos eventos especiales para y lo tuve dos dos días dos veces que lo sé y no nunca más lo volví a usar realmente es muy costó carísimo como media quincena y bueno pero terminé regalándolo aquí tengo uno que siempre ese es otro carito pero es un vestido de gala pero pues no tampoco lo uso yo tengo muy pocos eventos y hay otra blusita que es carita miren lo compré en una tienda exclusiva tiene detalles muy muy bonitos yo creo que por eso pues es carita esa es una de las prendas también más caras y la otra pregunta es una prenda más barata la prenda más barata que he conseguido que fue de verdad un afán y fue algo pues es muy necesario es fue esta que fui una vez a la playa entonces fue de rapidez que la compré y me tocaba blanca entonces me bajé el taxi rapidito y la compré fue la prenda más económica la más barata y dicen prenda más odiada pues no sé qué decir ahí si la prenda más odiada o la prenda más querida porque miren esta chaqueta me encanta esta chaqueta me encantan los detalles mira pero la quiero mucho y la odio porque me talla mucho de acá de esta parte de la parte de 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 acá de las axilas me talla mucho y miren si es tan preciosa y no la he querido sacar porque pues realmente me encanta pero también como les digo la odio a la vez porque porque pues me talla mucho y me incomoda si y la otra que me gusta pero también la odio porque esta me la pongo y me enredo con todo miren de encajito esta es una blusita también muy bonita miren pero ustedes saben que esta tela pues se enreda con todo con las uñas va uno caminando por ahí con cualquier y pum se va entonces casi no me la pongo pero me gusta mucho entonces puede que esta sea una de las más odiadas también y también una de las más queridas y la otra pregunta es dice con que prenda has botado la plata yo creo que a más de uno nos ha pasado que vamos y ay que lindo ese vestido que lindo esa prenda y nos la compramos invertimos lo que no tenemos y nos compramos la prenda y sale que ya a uno no le gusta miren para los que me conocen saben que no estoy mintiendo este vestido nunca me lo han visto puesto jamás jamás me pareció tan lindo me lo medí me quedó tan bonito pero cuando llegué a la casa no me gustó miren esos detallitos tan lindos tienen un cinturón la verdad no sé ni en dónde está pero es lindo ese vestido pero nunca me lo he puesto ahí en esta prenda yo boté la plata y va otra pregunta dice tres prendas favoritas a ver tres prendas favoritas wow yo creo que más de uno quiere y ama esta camiseta esta es la camiseta de Colombia de mi hermoso país y me costó me costó comprarla trabajé trabajé duro para comprarla y otra prenda favorita dice que son tres es esta yo no tengo casi ropa café esta es una de las camisas se puede me gusta mucho porque se puede usar con jean se puede usar con pantalón formal negrito lo que sea sale como elegantico es también una blusa finita me gusta mucho pero últimamente no la he puesto porque pues poco salgo de la casa es una blusa café yo casi no tengo café entonces esta es una de las prendas favoritas hoy otra es esta miren esa blusa tan linda es una de las prendas favoritas yo hace tiempo la tengo pero realmente la cuido como un tesoro miren esa es una de las prendas favoritas uno se pone esta blusa y queda así es muy linda y el detalle que tiene es precioso me encanta también se puede usar para eventos especiales y eso es una blusa también cara de muy 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 buen material y la adoro me encanta esa blusa y si esas son las tres prendas favoritas que yo tengo que las cuido como un tesoro dice la mejor inversión la mejor inversión no fue en ropa hay gente o personas que les gusta invertir en relojes en joyas bueno en aretes en zapatos bueno una de las mejores inversiones que yo hice y puede que sea la mejor que he hecho fue esta estos zapatos estas botas tienen cualquier cantidad de tiempo pues tampoco 20 ni 30 ni 15 pero si tiene como sus 5 años y miren están excelentes 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 muy buenos cuando llueve cuando son super cómodos los uso para con jean para salir para pasear para subir una loma para bueno son unas botas hermosas que me me caen super bien con todo entonces las quiero y yo creo que es mi mejor inversión no me arrepiento de haber comprado estas botas y la otra que es también mi mejor inversión fue la chaqueta acá todos saben como es que pues yo tengo muchas chaqueticas pero pues esta es una de las mejores y todos sabemos que acá en Bogotá pues hace mucho frío y esta fue una de las mejores inversiones que he hecho uno compra chaquetas acá en Bogotá y de verdad que con ninguna chaqueta uno pierde la plata es una de las buenas inversiones entonces hasta aquí llega nuestro video mi video para todos ustedes espero que les haya gustado y Dios los bendiga entonces ahí nos vemos bueno mis amigos no siendo más me despido ya de ustedes Dios les bendiga grandemente no olviden comentar no olviden dejar su lindo like no olviden también suscribirse para las personas que no se han suscrito Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video bye